La perspectiva de género como metodología de aprendizaje transformativo para América Latina y el Caribe. El COVID-19 genera un aumento en la violencia de género. Esta afecta en especial a personas en situación de vulnerabilidad, por lo que es necesario fortalecer capacidades y competencias con perspectiva de género desde un enfoque transformativo usando el futuro. Problemática que aborda la discriminación de género, agudizada por la interseccionalidad de generando discriminación traducida en desigualdad, injusticia y violencia, estructuras de poder, estereotipos no cuestionados. ¿Qué hacer con las estructuras más consolidadas de la desigualdad de género alternativas para la transformación? Hay diversos niveles de complejidad en los que las decisiones y acciones políticas transformadoras son clave. En paralelo, es necesario trabajar en los cambios sistémicos necesarios, descubrir procesos transformativos que logren trascender repeticiones del más de lo mismo, la pobreza de imaginación, superar corsés epistémicos y modos rutinarios, detectando estereotipos de género en la vida pública, ampliando la imaginación de alternativas, perspectiva de género con enfoque incluyente y de derechos humanos, aprender a desaprender para volver a aprender, valor diferencial que aporta, empoderamiento a nivel de la persona en su capacidad reflexiva e imaginativa para la acción transformadora, lo que en sí mismo es ya un replanteo de la problemática de vulnerabilidad, enfoque para explorar oportunidades en cada área del espacio público, gobernanza y gestión anticipatoria, diplomacia y liderazgo sostenible, corrección y reparación en la judicatura, innovar el espacio público para transformarlo, incorporando la perspectiva de género y el uso del futuro para ampliar alternativas en el presente.